¡Alerta, ropa! ¡Cultura Segunda, dar! ¡Alerta, borría! ¡Alerta, borría! y la verdadera que todos los países han realizado una gran confianza. El Consejo de la Reddito de la comunidad de los países de Nafarro en el sector y la política de la comunidad de Nafarro. Nosotros estamos en el sector de la política, y la economía de la economía de la economía. la identidad de los que nos dan a las personas. En la normalidad, no hay nada más, no hay nada más. Pero no hay nada más. Mi vida muy bien. Culturar de las casas de la vida. ¡Gero autonomentzako diru laguntza! Erteak luzatzea, pues, egoera, ondo egotera arte! ¡Sektorioaren biziraukena bergatzeko, datozenazte eta premiazko neurriak hartzeko, eskatzen diogun a farroako gobernoari! ¡Alerta roja! ¡Kultura seguruda! ¡Alerta gorria! ¡Aplausos!